Realmente es un placer que se den estas charlas en Salto, porque muchas de las personas que hoy están presentes, que creo superó las expectativas ampliamente, deben estar interesadas en aprender, otras ya lo deben estar haciendo desde hace mucho tiempo, pero quieren seguir nutriéndose de conocimientos y en estos tiempos de crisis, qué mejor que autoabastecerse. Exactamente, nosotros tenemos huerteros de hace muchos años que vienen reunión tras reunión, hay gente nueva, a lo mejor hay gente que retiraba la semilla, pero nunca se acercó a este tipo de capacitaciones, así que a todos bienvenidos. Y es la única manera de empezar a conocernos y el técnico que le toca en cada territorio, saber la problemática puntual que se tiene, porque bueno, nosotros no somos una zona hortícola, somos con otras características agropecuarias y a veces cuando viene un técnico que le puede ayudar a sacarse todas sus dudas, y bueno, hay que aprovechar estos momentos, estos espacios, hoy seré yo, en otro momento será otro técnico, otro colega, pero hay que aprovechar estos espacios para sacarnos todas esas dudas que siempre se presentan, porque bueno, estamos manejando 10 cultivos hortícolas distintos en una huerta, y cada uno tiene su requerimiento en manejo, en riego, en fertilización, en cuidados sanitarios, y estos espacios son para eso, para sacarse todas esas dudas e irse a la casa ya, bueno, hoy no llueve, pero irse a la casa ya con una colección y la semana que viene, o a más tardar el domingo, poder sembrarla. Muy bien, nosotros le agradecemos, no le quitamos más tiempo para que pueda ya empezar con la disertación, que toda esta gente debe estar expectante, así que estaremos luego viendo de qué se trató la charla, analizando, y quién le dice, sembrando nosotros también. ¿Por qué no? Es un desafío para todos, si tenés un pedacito de tierra, ¿por qué no aprovecharla? Gracias, es muy amable. En el tema sanitario de la huerta de la madera de Arno, que según los climatólogos y las proyecciones de climatología, dice que vamos a tener un octubre, sí, lluvioso y bastante lluvioso. No voy a desgarme un metro porque sería muy irresponsable de mi parte. Sí, lluvioso. Si tenemos las cosas trasplantadas, la lluvia será bendita. Si tenemos que sembrar, la lluvia nos puede perjudicar. Si tenemos que preparar el terreno, la lluvia no nos va a ayudar. ¿Qué significa esto? Y ahí quiero hacer punto. Todas las semillas que nos vamos a llevar, que podrán ser 10, 8, 9, dependiendo, y ahora también les quiero marcar otro punto, vamos a tener que, en esta ocasión, debido al agua que estamos teniendo, tratar de ver y de planificar que la huerta hacer almacivos, almacivos transportables. ¿En qué cosas? En los elementos que tengan. En macetas, en cajoneras, en bateas, en latas, en bandes, obviamente perforados para que haya drenaje. ¿Y por qué tanto agua y refuerzo este punto? Si yo le hiciera su canojo que ayer, ustedes tuvieran un canojo de semilla, en mis artícolas y la sembraron a tierra. Bueno, ya con esta agua, esa semillita se fue más profunda. Uno, con lo mejor de la suerte. Dos, si estuvo un 12 grano superficialmente, se puede lavar y correr. Entonces, de 30, 40, 50 semillitas que hemos sembrado, nos quedan 15, 20 plantines futuros. Y el resto se perdieron. Si sigue lloviendo y sigue lloviendo y sigue lloviendo, la semilla queda expuesta.